Y si en sueños pudiera volar Yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar Lo que nunca te pude decir ¡Eso! Si yo me muero, tú te olvidarías de mí No me digas que estás pensando en saltar la azotea con las alas esas Andrés, yo estoy de modo romántico Nunca me olvidaría de ti ¿Tú? Nunca Ni de ti ni de nuestro amigo Y si pudieras detener el tiempo, ¿qué harías? Pero qué trascendental ¿Tú por qué estás tan raro últimamente? Que ando un trabajo en otro ¿Volviste la línea caliente? No Trabajo No te explico ¿Ya todos comieron chicles? Ajá Vamos a anotar qué alimento reconoces Para después nosotros así mejorar los chicles, ¿sí? Ok Magre, sardina, pulpo y atún Agua de corní con salsa rosada Una que otra albóndiga Y oreja de cochino Eso es Sinosity Eso es correcto Correcto No, no Andrés, no te creo nada En serio, en serio Échame tu aliento Qué asqueroso, ¿no? Échame tu aliento Échame tu aliento Estoy perfeccionándome, amo Te volviste a comer mi quesillo Con otra cosa más, ¿pa' ver? Que soy malo ¿De verdad? De verdad, te digo yo a ti, en serio ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso, Andrés? Te estoy hablando en serio ¿Cómo sabes eso? Para que veas, me estoy perfeccionando Guácala, guácala Neron感當Ze ¿Qué es? De verdad, hay que hacer